La vida de este río, vuelve a rostro en su corriente, rato y yacente, vida y maje, de vueltas ya de todos los nostálgicos paisajes, porque la fe marchita de alusión. Me queda desperdicio de la sombra sin primera, una postrera, dulce palabra, válida esperanza entre el orgullo nombre tuyo, dulce nombre de un amor. Que ella va a reciclar a la de primer rayo del día, y en los líneos de tu piel, todo mi hacer se perjudicó. Ese hacer que me persigue, con su máscara terrible de dolor y de imposible, y en el río de la sombra, soy la sombra que renombra, mi racicle. La vida está detrás, en una plaza murmurante, delante, del gen marina, frente al levante, debajo del revuelo de primera colondrina, cuyo pregón me oprime el corazón. La vida está detrás, en una plaza luminosa, fuera de un hombre, de luz y rosa, esto que repito, entre el orgullo nombre tuyo, dulce nombre de un amor. Te llamaba a reciclar, como el primer rayo del día, y en los líneos de tu piel, también ayer se perjudicó. Ese hacer que me persigue, con su máscara terrible de dolor, ira imposible, ya me voy, rubia mujer, ya nunca más, me devolver. Y en el río de la sombra, soy la sombra que renombra, mi rostro de ver. Muchas gracias.